Y llegó el momento en que empecé a hablar en primera persona y donde empecé a entender que el protagonismo interior es importante, más que ese protagonismo exterior, ese protagonismo externo. Entonces, empiezo a entender que soy un aprendiz, un aprendiz en OM. ¿Y qué significa OM? O-H-M, observación y humildad. Y entonces, cuando me convierto en un aprendiz, empiezan a aparecer los maestros. Todas las personas que están a nuestro alrededor son verdaderos maestros. Tenemos cosas importantes que aprender. Yo tengo cosas importantes que aprender de cada una de las personas que están a mi alrededor. Por eso, soy un alumno de cada una de esas personas. Y todos son mis maestros. Observar. Pero necesito observar y mantenerme humilde. Cero protagonismo externo, mucho protagonismo interior. Observo y soy humilde, con humildad. Agachando la cabeza en un momento dado. Para poder aprender bien la lección de cada uno de estos maestros. Así que, me considero aprendiz. Yo soy Ángel Gámez. Gámez.